Hola a todos chicos, hoy les tengo un video bastante especial, demasiado diría yo, en serio es algo muy importante Resulta que estoy muy interesado en entrar a una serie colaborativa que se llama En lo que espero me creare una casa Es preciosa, ojalá más se tenen a serie Ay con que tu también quieres entrar a la serie, no si la puedo impedir Pero que chingados Fue un gran error haberte acercado a mi casa, pendejo Mejor vete a editar tu video y deja en paz el mío Y espero no volverte a ver por aquí nunca más, o voy a reportarte papu Hola a todos chicos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que les haya gustado el intro Bien chavos, estamos en una nueva partida, no se que mapa se llama, es el que me acabo de meter Y bien chavos, quiero hablarles sobre lo que vieron en el intro Muchos están preguntando, pero que acabo de ver, que significa eso Muy bien chavos, hay una serie troll que se llama VergaCraft, esta serie yo la conocí por Zoidberg y BigGamer Esta serie me parece bastante interesante porque hay un grupo de amigos, un grupo de personas Que están en la serie y se trolean entre ellos mismos, o sea la mecánica está bastante bien A mi me gusta mucho ese tipo de cosas, más que nada mi intención al entrar en VergaCraft es conocer gente Llevarme un poquito más con los demás, socializar, los que me conocen saben que soy muy sociable, muy buena onda Además de que sería una buena oportunidad para hacer crecer el canal Lo que más me llamó la atención fue que hay personas de diferentes países Y eso es lo que más me gusta a mi, o sea convivir con personas que no son de aquí O sea hablar, aprender culturas, cosas curiosas sobre su país O sea esas son cosas que uno aprende y son muy buenas También un punto a resaltar fue que no piden mucho Simplemente que subas un video a la semana Y ya que yo subo como de 4 a 3 videos a la semana no se me haría muy difícil Además de que ustedes le dan muy buen recibimiento a los videos de Minecraft Que se los quiero agradecer bastante Ahora ya me imagino acá troleando a alguien y me imagino que habrá un poquito más de visitas También chicos agradecerles por todo el esfuerzo y por todo el apoyo que me dan Espero y que pues quedemos en esta serie porque la verdad yo si tengo muchísimas ganas de entrar Sería pues algo muy muy bueno para el canal además que algo muy bueno para mi Yo también tengo muchísimas ideas, no sé desarrollar en la serie, hacer casas, trampas O sea cosas así que estaría muy muy bien aprender de ellos y que ellos aprendan de mi O sea es un concepto básico el que a mi me gustaría ejecutar en esta serie Yo le veo a esto es que ya salí de vacaciones y voy a tener muchísimo más tiempo En caso de quedar en la serie de poder entrar al server y grabar cositas para traer un buen video editado En la semana Mucha gente prefiere tener un video muy bien editado a dos videos así sencillos grabados y pam pam No, la calidad es editar un buen video en partes, hacer no sé un conjunto de highlights de lo de la semana Los momentos más trots, los mejores momentos de la semana y hacer un video Bueno de ese modo yo lo veo Yo de hecho si preferiría traerles un video editado muy bien editado O sea una buena resolución y pues que ustedes lo disfrutan Además de que pues que ustedes dieran a conocer la serie y compartieran con sus amigos la serie Ya que el objetivo es que mucha gente conozca la serie para que la vean Ya que esta es una serie pues la verdad que no personal y me parece muy buena Que o sea que la gente ahí se ve que es pues o sea que sabe cotorrear Que sabe llevarse o sea sabe hacer bromas y sabe aguantar No es como yo conozco muchas personas o sea a las que le haces algo por decir Una vez estábamos jugando en survival con unos amigos Ok, teníamos acá nuestra casa y todo A uno de nuestros amigos lo trolearon Ya no aguantó vara, se salió del server y nos eliminó del Skype O sea esas son cositas que pues que no verdad Y yo lo que veo en ese server es que pues que están unidos O sea no hay, como les cuento, distinción Porque hay mujeres y hombres y yo los veo a todos que cotorrean bien O sea que están a gusto, que se la llevan muy bien Y ese es un punto bueno que veo Porque ahí de hecho yo he visto, como les diré O sea me ha tocado ver casos Hay series pequeñas y he visto series pequeñas No, no solo he visto su serie He visto series pequeñas de youtubers de unos 300 suscriptores Y a mi me gusta no sé ver lo nuevo, ver las novedades Y o sea todos se llevan mal O sea graban nomás por obligación No graban por querer grabar O sea no graban porque les nace Graban solo porque o sea porque los están obligando O es de noche y no tienen ganas Pero o sea un video así pues la verdad no A mi se me gustaría la verdad Yo entraría con todas las ganas Con toda la disposición del mundo Espero que vean mi video Y que me comenten que les parezca Si les pareció malo no importa Yo lo acepto, o sea es que son críticas Y ese tipo de críticas pues se respetan Ya es decisión de Rich y de BigGamer Y pues bueno pues yo espero les guste mi video Pues bueno es todo lo que les tengo que decir Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Espero su respuesta Adiós